Doctor, necesito realmente saber quién era Sara. Descubrí cosas de Sara, cosas de su pasado. A veces lo mejor que podemos hacer en la vida es dejar ir. Las cosas están saliendo mucho mejor de lo que planeamos. Has hecho un buen trabajo con Chema. El pasado siempre regresa. ¿Qué sabes de Nicandro? Nicandro, que al parecer Sara era más peligrosa de lo que pensábamos. Tengo el derecho a saber si lo que llevas en las vidas se parece a mí. Ese niño no es suyo. Soy yo quien nos salvará. Tú no has nacido para ser padre. El camino de la venganza siempre tiene dos caminos. Sé cómo le vamos a hacer, pero tenemos que pagar todo esto. Tengo que salvar a mi hija, pero yo solo no puedo. Por favor. Por favor. Tengo que salvar a mi hija, pero yo solo no puedo. Tengo que salvar a mi hija, pero yo solo no puedo. Tengo que salvar a mi hija, pero yo solo no puedo. Tengo que salvar a mi hija, pero yo no puedo. Tengo que salvar a mi hija, pero yo no puedo. Tengo que salvar a mi hija, pero yo no puedo. Gracias por ver el video.